Y queremos hacer una invitación muy cordial, una convocatoria a todos los usuarios para que se inscriban, se postulen como representantes ante la Junta Directiva. Y la información está muy fácil, está muy clara en la página del hospital, en www.shospitalrmmrregionalmagdalenamedio.gov.com. Ahí están todos los requisitos, hay plazo de inscribirse desde el 22 de noviembre hasta el 14, perdón, desde el noviembre 13 hasta diciembre 14 de 2020, en la Secretaría de Salud de Santander. Ahí está la dirección, está el correo electrónico, esperamos que ojalá asista gran parte de los usuarios para poder entre ellos elegir quien quiera ser representante en la Junta Directiva del Hospital. Por supuesto, toda la comunidad, ahí están los requisitos de quienes pueden inscribirse, qué requisitos deben tener cada uno de ellos. Entonces, la idea es que por favor participen todos, nos interesa que haya una Junta Directiva muy competente para que apoye y hagamos crecer esta institución como Barranca Bermeja se lo merece.